Bienvenidos a nuestra casa de formación y el equipo de seminaristas que vamos a estar acá compartiendo con ustedes esta jornada vocacional, hemos preparado una canción de bienvenida para ustedes, la canción de autoría del seminarista de la Diel González, así que los seminaristas se hacen acá y van a cantar con mucha alegría para ustedes, así que disfruten la canción. Bienvenido, bienvenido a nuestra casa, es casa de verdad, bienvenido, bienvenido a nuestra bienvenido a nuestra casa, es casa de verdad, bienvenido, bienvenido a nuestra casa, es tu casa de verdad, bienvenido, bienvenido a nuestra casa, es tu casa de verdad, bienvenido, bienvenido, bienvenido a nuestra casa, es tu casa de verdad, bienvenido, bienvenido a nuestra bienvenido a nuestra casa, es tu casa de verdad, bienvenido, bienvenido a nuestra casa, es tu casa de verdad.